Te han dicho de mi, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va. Te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo, que caza y se va. Mi lobo domesticado, loco enamorando, siempre quiero ser. Mi lobo domesticado, loco enamorado, tu mascota mía. Quizás soy un río, que besa y se va, pero yo solo quiero ser contigo, un lobo domesticado. Te han dicho de mi, una y tantas cosas, que tenga cuidado para no caer. Que es trampa el amor, y el suelo mi rosa, pero es tan sencillo lo que quiero ser. Mi lobo domesticado, loco enamorado, siempre quiero ser. Mi lobo domesticado, loco enamorado, siempre quiero ser. Mi lobo domesticado, loco enamorado, siempre quiero ser. Mi lobo domesticado, loco enamorado, tu mascota mía. Mi lobo domesticado, la 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 la.